Tú no sabes lo que he peleado para olvidar Las caricias de tus manos, los debates de almohada Tú no sabes cuántas de esas fotos tuve que borrar El teléfono me repetía, nuestra historia se desvanecía Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra Tu tiempo y me dejaste aquí, sin ti Te han visto llorar por las calles sin mirar Y no me dices nada, y no me dices nada Te han visto llorar con las luces apagadas Y te quedas callada y tú no dices nada Aunque tú grites por dentro No recuerdas esas vacaciones juntas frente al mar Las palabras que tú me decías, mis te quiero, te correspondían Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra Tu tiempo y me dejaste aquí Como un hielo en el desierto se me para el mundo entero Te han visto llorar por las calles sin mirar Y no me dices nada, y no me dices nada Y no me dices nada, y tú no dices nada Y no me dices nada, y no me dices nada Y no me dices nada, y no me dices nada Me dejo sin ti, me dejo sin ti Me dejo sin ti Me dejo sin ti